Investigadoras de la Universidad de Cádiz... ...estudian la presencia de los efectos de fármacos... ...como este, en los ecosistemas marinos. Son considerados como un problema... ...porque hay un vertimiento constante... ...estos productos al medio acuático. ¿Cómo llegan ahí? A través de las aguas residuales... ...el cuerpo humano desecha partículas de los fármacos... ...que no eliminan luego las plantas de tratamiento... ...y terminan en el mar y en los ríos... ...antibióticos, calmantes, estimulantes... ...acetamol, ibuprofeno... ...en épocas en las que hay más catarros y demás... ...la carbamazepina sí que ha resultado ser... ...un producto farmacéutico... ...que en un momento dado puede afectar... ...a nivel de neurotoxicidad. Hay más preguntas que respuestas en estos momentos... ...de cuáles son los efectos de los fármacos. Con fondos de la Junta de Andalucía... ...y de la Unión Europea... ...en este Centro Andaluz de Ciencia y Tecnologías Marinas... ...buscan las respuestas... ...se sirven de análisis en el laboratorio... ...de ciertas especies marinas... ...como la almeja japónica o esta otra... ...el cangrejo verde europeo... ...otro indicador natural de la calidad del agua. ...cualquier contaminante... ...se ve reflejado en alguno de los parámetros... ...que le podemos medir a esta especie. Y mientras analizan el problema... ...ya estudian cómo mejorar el tratamiento de aguas residuales. Aplicar diferentes metodologías... ...para depurar ese agua residual y ver qué es lo que ocurre... ...con microalgas... ...y con procesos de oxidación avanzada. Para eliminar los fármacos que pueden sanar... ...pero también perjudicar seriamente a nuestros mares.